La blá, la blá, la blá, la blá! ¡Nada! Ok. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Sí, ese es el problema. Realmente no lo sé. Necesito un toque final para convertirlo en obra maestra. ¡Al micro! Me avisan cuando esté mi café. Estaré en el jardín. ¡Ya sé lo que es! ¡Está mirándome! ¿Dónde encontraste ese ojo? No sé. Debe ser el poder atómico del microondas. Parece que está vivo. ¡Mamá! ¿Oíste eso? ¿Te dijo mamá? Mmm. Entonces tú eres su padre. ¿Qué? ¡Ah! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No quiero ser un bebé padre! ¡Tira eso! ¡No digas eso frente a él! ¡Míralo! Es muy lindo. Hola, pequeño. Tú no te preocupes por nada. Tu padre y yo nos encargaremos de todo. ¡Mamá! ¡Tarwin! ¿A dónde crees que vas? Ah, a comprar algo. A la tienda. ¿Qué estás haciendo? ¡Es tu hijo! Discúlpame, pequeño. De ahora en adelante siempre estaré contigo. Creo que quiere dar sus primeros pasos. ¡Espera! ¡Ahora sí! ¡Vamos! No te dé pena. Ven con papi. ¡Ah! Creo que tiene mis ojos. ¿No crees? ¡Ah! ¡Me está mordiendo el párpado! Es lo que hacen los bebés. Solo mamá. ¡No está mamando! ¡Está mordiendo! A ver, tranquilo. Está jugando. Ya se cansará. Está bien. Está bien. Está bien. ¡Ah! ¡Sigue mordiéndome! Oye, ya basta, bebé malo. Deja de morder a tu padre y vuelva a tu frasco en este instante. ¡Ah! ¡Me muerto el cuello! ¡Ya sé lo que es! Debe tener hambre. A ver. No le gustan las frutas, las verduras ni el cereal. Pero sí las palomas, ratas, mapayas, gaviotas y el trasero del cartero. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué traman? ¡Ah! ¿De qué estás hablando? ¿Dónde lo encontraron? ¡Salió del microondas! ¿Seguros que no salió del excusado? ¡Es horrible! Siempre se ven curiosos cuando acaban de nacer. De hecho, está muy adelantado para su edad. Deberías ver cómo atrapó una gaviota. ¿Qué? ¿Salió con ese monstruo? Mira, yo trato de ser amable. Más te vale que no insultes a nuestro hijo. ¡No sé qué te haré! ¿No es un niño? ¿Y qué está haciendo en mi silla? ¡No le escuches, Kenneth! Solo está celosa. ¿Le dijiste a Kenneth? Necesita un hombre. ¿Te gusta o no eres la tía de Kenneth? Iremos por trampas para palomas. ¡Cuídalo! ¿Estás loco? ¿Dónde crees que...? Creo que eres... feo y lindo. ¿Qué clase de animal eres tú? ¡Guau! Vaya que tienes unos dientes afilados. ¡Pero Kenneth! ¡Kenneth! ¡Ya volvimos! ¡Oh, qué desastre! ¿En dónde está Anaís? ¡Oh, sabía que huiría! ¡Cómo mal! Creo que creció Kenneth. Crecieron sus problemas. Este lugar es un asco. ¡Qué feo eres! ¿Paquete para los Watterson? ¡Hola! ¡Disculpe! ¡Ah! ¿Kenneth acaba de comer al cartero? No, no, no. Eso no es posible. No mi Kenneth. Entonces, ¿dónde está...? ¿Y yo qué sé? ¿Entregando? A mí me preocupa a Kenneth. ¿No te parece que ha aumentado de peso? A mí lo que me preocupa es su actitud. Este nene necesita disciplina. ¡Ah! Necesitamos que papá nos aconseje. ¡¡Oh, qué desastre! ¡Presistos! 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 CC por Antarctica Films Argentina